En Hechos 2.47 dice, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En algunos círculos agustinano-calvinistas de habla hispana, se menciona este versículo como prueba del previo decreto divino por el cual ciertos individuos específicos fueron escogidos para salvación. Sin embargo, esta interpretación está basada en una errónea traducción del verbo en la versión española Reina Valera. Como podemos ver en la siguiente imagen, el verbo utilizado por Lucas se trata del verbo sozo, que significa salvar, libertar, rescatar, poner salvo o resguardar. En la siguiente imagen se puede apreciar el cuadro morfológico donde se puede ver que el verbo está en presente, medio o pasivo. Esto indicaría que la manera que este versículo debería de ser traducido sería la siguiente, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que estaban siendo salvos. De hecho, en otras traducciones de la Biblia en otros idiomas, como el inglés, este versículo se traduce de la forma correcta. Esto mismo también lo podemos ver en otras versiones españolas, como por ejemplo la de la Biblia de las Américas. También lo podemos ver en otros idiomas, como las traducciones de la Biblia en francés, como las versiones que veis en pantalla. Es por esta razón que en muchos círculos anglosajones agustiano-calvinistas, Hechos 2.47 no es mencionado como un texto prueba para su soteriología. Por lo tanto, después de hacer un análisis textual de Hechos 2.47, hemos podido demostrar cómo se trata simplemente de un error de traducción de la Reina Valera, y no de una mención soteriológica a un previo decreto divino por el cual ciertos individuos específicos fueron escogidos para salvación. El versículo simplemente nos explica cómo Dios estaba añadiendo a la Iglesia a las personas que estaban siendo salvas. Muchas bendiciones a todos y hasta la próxima ocasión.